Una vez más estamos aquí en los altos de Jalisco, en Tepa, nos llegó la jaula, nos llegó el viaje encargamos dos sardos negros vente bonito, vente bonito, vente, vente, vente me preguntaban sobre el precio de estos animalazos, los tenemos en 60 mil pesos cada uno cualquiera de los dos, 60 mil pesos, ahí está aquí les vamos a actualizar la información de Rancho La Soledad toletas que están disponibles a la venta, este es general verdad Miumi, general, aquí está general ya que tendrá 20 meses, ya pasa de 20 meses, 20 meses cumplidos, completamente manso, dócil, aquí lo podemos ver, que chulada buen desarrollo, buen crecimiento muy buenas criadillas, muy bien desarrolladas, buen prepucio, muy correcto aquí está general mira nada más que animalazo, no me sigas general para que te vean en pantalla ahí está general el otro es comando un poco más más alto que general, cualquier cosita, también buen desarrollo testicular, buen prepucio muy correcto buen porte, buena estructura, buen desarrollo comando, ahí está, vean nada más, que animalazo que chulada ahí está ahí quedó para la último tenemos águila azteca ¿verdad amigo Migue? 20 meses 20 meses este animalazo también está disponible para la venta nada más que aquí vamos a hacer la aclaración amigo Migue, este cuenta con un defecto ¿verdad? un defecto de aplomos un defecto de aplomos nada más del izquierdo trasero hay un detalle ahí en el aplomo izquierdo trasero son defectos de naturales no es ningún golpe nada, nada ninguna lesión así nacen los animalitos este se vende sin garantía ¿verdad amigo Migue? con registro y sin garantía se vende con registro completamente fértil pero sin garantía amigos este no tiene devolución lógicamente se va a vender a un precio mucho menor mucho más bajo camina muy bien podemos ver que se desplaza muy bien nada más trae ese defecto en el aplomo izquierdo trasero que en realidad a como se ve este animalito va a trabajar muy bien sin ningún problema pero ahí está vean águila azteca ahí está disponible aquí en pantalla estamos viendo el próximo semental del rancho la soledad vean nada más ¿qué animalazo? ¿cómo se llama amigo Migue? Franco Tirador Sniper Franco Tirador Sniper ¿de qué rancho viene? Rancho Cornelio Rancho Cornelio en Veracruz vean nada más qué animalazo para que vean la inversión que están haciendo aquí en Rancho La Soledad para que todos ustedes sigan depositando la confianza en ellos están produciendo lo mejor en sardo negro y aquí en pantalla vemos el resultado de esta impresionante inversión es un animalazo queda traída unos tres años tres años y medio tres años y medio vean nada más qué docilidad qué mansedumbre no no qué chulada de ejemplar amigos este lo va a soltar con las vacas ya grandes amigo Migue que se adapte que se adapte aquí desde Veracruz se vino este animalazo no no una cosa impresionante sin palabras va a reemplazar a Victoriano pero pues está muy muy bueno el toro miren nada más qué hermosura precio quiere decir precio amigo mío no 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 porque ya saben amigos si no se dice precio es porque está muy valorado pero ahí está el animalito ustedes juzguen qué chulada ahí está aquí estamos viendo en pantalla a escudero terminación sin higa 48.70 becerrito de qué edad médico un año más o menos de 11 meses ahí está escudero ahí sí de vuelta todos parejos de 11 meses este chamán arete 33.50 ahí está en pantalla chamán el que está a un lado de chamán catalán ¿cómo? catalán catalán aquí está arete 39 33.49 catalán aquí está ahí está ahí sale bien ándale catalán este catedrático ahí está hay que ver el arete para terminación 48.63 48.63 catedrático ahí está este aquí del lado izquierdo eclipse ahí está ahí ahí va eclipse este es arrancador ahí está arrancador 529 ahí está ahí está arrancador 7 becerritos de aproximadamente 11 meses de Rancho La Soledad que están a la venta aquí los podemos ver uno por uno les recordamos los nombres a ver médico otra vez catalán no este es chef ¿cuál? chef aquel chef faltó ese este negrito se llama chef es el 525 2 ahí está chef y en total son 7 becerritos de más o menos 11 meses de vida los va a nombrar el médico nuevamente a verlos todos los nombres médico no que tiene que ya no sean los mismos nomás nombre los escudero eclipse catalán este ¿cuál más? arrancador chamán chef diplomático también está disponible para la venta enfermero este que vemos en pantalla arete 4283 ahí está enfermero mansito vean les conoce y conejito también sigue a la venta aquí está conejito arete 4281 un poco más chico edades amigo migue enfermero un año un mes 11 meses conejito 11 meses ahí están ahí están a la venta la nueva mata la nueva generación de sementalitos aquí podemos ver en pantalla los futuros sementales de rancho la soledad nada más qué calidad de ganado qué hermosura de ejemplares que próximamente vamos a ver a la venta ahí están nada más para que se den una idea de lo que produce rancho la soledad qué hermosura la soledad la soledad la soledad la soledad Gracias.